A bañamiento del Pichiguaná, dentro de Tampo la Vierta, dentro de Tampo la Vierta, con que carambo del Pichiguaná, a bañamiento del Pichiguaná. Esa gana, el colorido de esta ropa, es un guanado de la provincia de Pilar. Imponente danza, señores, Rodeo Pichiguaná, abrazo para el culto público presente en los escenarios, en este caso, la maravilla, la maravilla, la maravilla, la maravilla, la maravilla. La maravilla, la maravilla, la maravilla, la maravilla. La maravilla, la maravilla, la maravilla. La maravilla, la maravilla, la maravilla. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!